Un saludo cordial para todos. En esta ocasión quiero presentarles la creación del Rincón de Aprendizaje de Educación Bilingüe. Como ustedes pueden ver, es una herramienta que tiene diferentes juegos innovadores para que los estudiantes aprendan dos idiomas, en este caso español y cachiquel o los que tienen idioma materno. Por este material que para muchos es conocido y le llamamos un cuadro de doble entrada. Un material bastante interesante para que los estudiantes aprendan vocabulario y de una forma divertida jugando. Entonces vamos al estudiante un turno, tenemos dos datos, uno con la numeración maya del 1 al 6 y otro con los colores esperando que sean la mayoría relacionados a la cosmovisión maya. Entonces tiramos el dado y si cae 6 color naranja nos ubicamos en la fila naranja y columna 6 y este caso corresponde a, y lo pronunciamos que es cho, ¿sí? La piña en cachiquel se dice cho. Y de esta forma los estudiantes van repasando la pronunciación correcta de frutas, tras, ok, ni mamishku, o servidores públicos, a omaner, pot, y coner, y podemos tomar diferentes temas para este cuadro de entrada. Otro material muy interesante es la lotería, un juego que a todos los niños les encanta. Tenemos los cartones, en este caso vamos a trabajar rihuachiche, las frutas. En los cartones solo aparecen las frutas, pero en las tarjetas para mencionar están los nombres. Aquí podemos ver, O, tenemos O, tenemos TRAS, y el estudiante conforme lo vamos mencionando va buscando, identificando y relacionando. Podemos también ver acá la lotería también de los animales. Tenemos aquí animales, tenemos CUC, COJ, COJ, SPACH, tenemos muchos animales y este material podemos usarlo para dos cosas. Puede ser lotería, o en este caso que tenemos dos juegos de tarjetas, puede ser memorias. Las memorias es otro juego bastante interesante que los estudiantes van a trabajar en clase. Tenemos acá la primer pareja, Tsunun, colibrí, y la otra pareja que es Tsi, perro. Sucesivamente podemos trabajar el tema de los animales por medio de memorias o bien la lotería. También tenemos la memoria de los Nahuales. Se dan cuenta acá, tenemos Tihash y ¿qué significa en español? Es piedra. Aquí está el símbolo, Tihash. Tenemos la otra pareja que es At, que es Red, y menciono otra que es I, I, viento, I. Entonces, con esto podemos trabajar también los Nahuales. Es de suma importancia conocer el abecedario en el idioma Cachiquel, ya que muchas veces tendemos a utilizar la letra C en Cachiquel. Acá tenemos una combinación, un diagrama, en donde ustedes pueden ver este Cachlan es solo en español. En los dos idiomas se usan estas letras y en Cachiquel son estas letras. Tenemos entonces el idioma Cachiquel, con el uso de las consonantes simples. Tenemos las consonantes glotalizadas, tenemos las consonantes compuestas, las vocales relajadas y las vocales simples. Entonces, de esta forma los estudiantes van aprendiendo la forma correcta de escribir en idioma Cachiquel. También podemos hacer combinaciones de los materiales en relación a los números. Tengo este otro material que elaboré y es en relación a los símbolos que utilizamos en la numeración maya. Tenemos el cero, tenemos la raya o la barra que significa cinco o representa, simboliza el cinco y los puntos que son uno. Entonces, podemos enseñarle al estudiante para que él vaya realizando lo que están las tarjetas. decimos que él realice o represente el número uno y él va a representar de esta forma. Tenemos este otro material que es un rotafolio. Este rotafolio podemos observarlo y es en relación a los colores. Y nos damos cuenta que tenemos acá los colores. y podemos darle vuelta al oj, que es el naranja, o bien de este otro lado, que es el char, color azul, color rojo y otros colores que los estudiantes van aprendiendo en idioma Cachiquel. Y por último, es importante que los estudiantes tengan participación y lo podemos hacer mediante estas estrellas preguntadas. Jutunic Chumilá. Estas estrellas contienen el nombre de los estudiantes y para ir reforzando el vocabulario de ellos podemos preguntarle. A ver, Mari, ¿cómo se dice cinco en Cachiquel? Y Mario va a responder, o si estamos en el tema de las frutas, por ejemplo, Cindy, ¿cómo se dice durazno en Cachiquel? Y la niña va a responder tras. Podemos hacerlo viceversa preguntando desde Cachiquel para que ellos nos hagan la traducción. Yasmín, ¿qué es el nimamishku? ¿Qué fruta es nimamishku? Y Yasmín nos puede responder que es la manzana. Y de esta forma vamos interactuando con los estudiantes para que ellos participen activamente y le puedan sacar mucho provecho a este rincón bilingüe. Música Música